¡Saludazos! ¿Qué tal la fleca? El míster lo que vamos a tocar Para la gente de la Cusco Para mi compa Jorge García Ánimo viejo Nos vemos mañana ya en Chalco si Dios quiere En el Tequilas Mañana nos vemos en el Tequilas Nos vemos en el Karma de Chalco también Por allá vamos a andar también mi compa Mucho gusto mi Juana Allá vamos a andar y vamos a sacar el censo Que lleva nuestro nombre al mismo día del Papa Jairo ¿Qué le va a decir? ¡Vale! ¡Roco Marilla! ¡Vale! 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 ¡Vale!